¿Nos vamos de putas? No, pero ¿cuántos se va a tener? Bueno, anoté ese consejo. ¿Vos cuántos se va a tener? Quince. No, bueno, ya empiezas. Eh, el Hoppo juega una locura. ¿Verdad? Fachero, bro. ¿Qué? ¿Sos streamer de la Cosquart? ¿Qué te llamas? Con un angel. Y él, Weiner. Somos de Argentina. A ver, yo soy español. La gente da mucho más. Se me nota, se me nota. Yo... No, pero este hombre es guapo. Este es quince años, pero ya está en edad de... Claro, claro. De turra. Corte, tengo quince años, pero tengo un veintidós, ¿o no? Claro, claro. Vátele un veintidós. Ya, parece más, en verdad, eh. Te lo digo en serio. Yo un dieciocho te da. Eh, ¿te deja a tu papá sonar así por la calle con quince años? Están ahí mi padre. Ah, ok, ok. Es que en Argentina es diferente. Sí. En Argentina con quince años ya está en un veintidós. Claro. Gracias.